Bueno si todos guapísimos a que recuerdas y muy indirecto del primer capítulo de Destiny Ahora mira, ahora muchos preguntarán y que pasa con las otras series Bueno, pero primero que nada esos muchos no existen porque literalmente nadie ve mis videos Y luego ninguna de mis series tiene apoyo por lo cual saben que no importa Ese es un personaje que yo ya tengo de Destiny, es nivel alto, tiene 252 de poder Y 1152, si eso es lo que sea Vamos a crearnos un personaje, yo la vez pasada que jugué este juego Me escogí el titán, los titanes disciplinados y orgullosos, estaban con agresividad y defienden con lealtes Me gustó mucho la verdad, una buena clase Y la verdad es que está bien, está bien Luego también estaban los cazadores que no tuve la capacidad Parece que son rápidos corriendo y más rápidos desenfundando Ahora y luego están los hechiceros Ahora en lo que respecta a armas, por lo que he podido ver Y oír, por lo que he podido ver Ellos pueden usar las mismas armas y no importa Luego también para que vaya, así que lo que voy a hacer va a ser elegirme al hechicero Que la verdad es el que más me llama Y luego en ras, en género, primero que nada masculino No, un humano femenino No quiero ser uno de estos insomnies azules Ni un exo Ahora no sé como un robot puede ser masculino o femenino Pero bueno Vamos a hacer masculinos rostros La verdad la cara tampoco es algo que vayamos a ver mucho A ver esta de acá Rostros, piel, algo similar a la mía, no sé No Esta Si, yo creo que así voy bien Ojos Negros, grises, no Cafés No hay café oscuro Así que Yo tengo los ojos café oscuro Pero pongámonoslo Algo así un poco extraño En plan fucking weird A este de aquí Diseños Pues Los diseños créanme que no se van a ver Por lo cual de igual Así que me voy a poner esto de acá Y va a ser Aquí Aquí Y terminamos Listo Bueno entonces como pueden ver Aquí no se me ve el nivel Pero bueno Vamos a elegir a nuestro hechicero Nivel 1 Con 100 de poder Estos 100 de poder Tranquilos que pronto se van a reducir a la chingada Y bueno Este es un juego La verdad que me estoy jugando Me lo estoy pasando a 100% Intentando pasar a 100% Podría ir a por el platino de este juego Pero la verdad Es más ¿Saben qué? Ahora que lo pienso Este juego Tiene un platino Fácil El platino de este juego Es hacer todas las misiones principales Y secundarias Jugar coleccionales Pues no Me encanta este personaje Y la radio ha estado fallando desde hace varias horas Todos los sensores fuera de la muralla están apagados ¿Por qué ese tipo le ebría la cara? Nada Eso es bueno No Se metieron no sé dónde No hay satélites Eso es de me Esto es habilidad No existen los titanes Y eso que la tenía yo Resistan El doblaje de este juego me encanta La banda sonora y todo Me están llegando notificaciones de mi comunidad de Minecraft Ahorita la primera parte del juego en teoría Si no recuerdo bien Me imagino que se No sé si sería igual o distinta para todos los personajes Me imagino que igual sí o no No sé En plan ¿Cómo inicies el juego? Viene basado un poco en el tipo de personaje que has elegido Y en sus características Entonces La cosa esta es que Este juego me gustó mucho Me gustó mucho Lo sigo jugando no me lo he terminado Es el típico juego Que cuando estoy aburrido No tengo nada que hacer Por no meterme al Fortnite Me meto a jugar a este juego No sé Por ejemplo Cuando tengo insomnio Por lo general Antes era el Mafia 3 Ahora es este juego El que me meto a jugar Cuando tengo un poco ahí de insomnio Por lo cual Les puedo asegurar Que es un juego entretenido De la misma manera Que el Mafia 3 Muchos juegos dicen que es repetitivo Pero el problema En el Destiny Es que Yo no sé la de más gente Pero a mí me divierte Su repetitividad Me divierte Que sea repetitivo No sé si me explico Probablemente no Me gusta el Destiny Lo que no entiendo Es por qué Es ese color Si nosotros estamos vestidos De amargo así Hasta ahorita Todo es igual Bueno entonces Es un juego Aparte es un juego bonito De ver Me gustan los Los paisajes Los fondos Los enemigos Cómo se disparan Las almas Todo Todo Me encanta este juego La verdad Hace no mucho Me propusieron Pasarme De las tofas En encallados Y dije en plan Sí Sí Pero saben que es lo peor Si me dicen un dólar Por capítulo Lo haría Y si O si hubiesen 10 visitas Por capítulo Alguien diría Pero es que no Son mil visitas A lo que me refiero Es que Bueno entonces Aquí tenemos El hechicero Pistola También Sí Listo Hasta ahorita Es igual La La Juego La La maneira Del ataque Cuerpo a cuerpo Es extraña Estrellas De momento Voy a jugar Tranquilo Osea Sé que No me van a hacer Mucho daño Que les voy a hacer Daño De esos enemigos Con este pistolito Aparte creanme Las pistolas en este juego Otra cosa no puedo destrozar Un chingo Aquí se puede destrozar todos así Me encanta este No se usted pero este es mi personaje favorito Siento que estoy yendo muy rápido Comparado a la otra vez que hice esto Pero no se me aburre ya No tengo mucho que ver Pero voy a empezar a ir un poquito más lento Probablemente a ustedes les interese ver Ahora la pistola Se nos hace una pistolita de fuego Y una pistola de las buenas Nivel alto Y el rifle es lo mismo Es más quiero ver rápido ahorita Valka de hechicero sabio Guantes de hechicero sabio Todo así de defensa Sin defensa es fácil de conseguir la verdad Nos queda que la ha elegido del viajero Y este rifle de los buenos 36 balas Creo que es lo mismo que nos daban en la anterior vez Ahora también me faltaría ver si para una escena que me gusta mucho Que es una que va a haber pronto Va a hacer también lo mismo Va a hacer también lo mismo Por cierto en este juego de este shooter No hace falta que vayas muy a lo así En si vas con niveles Igualados O superiores Que por lo general yo suelo ir con 60 Fácilmente Si 60 O 100 O más de poder O suelo ir igualado Si créanme La diferencia no suele ser mucho Entre sacar mucho poder Y ir igualado Porque te igualan ¿Cómo era? Ah, triángulo Uy, si Tendré mal Yo soy tonto En algunos aspectos ¿Eso fue una granada o un hechizo? Porque la forma en que lo hizo Es como un hechizo Pero no sé Ese es el botón de la granada ¡Ah, isha! No hace mucho daño este rifle No hace para nada mucho daño Creo que hay armas de menores De 100 de poder Que hacen más daño ¿Será por los enemigos? ¿No se están acostumbrando a algo? No lo sé La cosa es que ya saben que Por lo general suele ser extraño Volverse a jugar los juegos Por el hecho de que a ese No le suelen prestar tanta atención No le suelen prestar más atención Yo recuerdo que estaban hablando Wow, me parece uno de estos Destructores Galácticos de Star Wars Ahorita o sea Todo esto ya no hay La primera vez que uno hace estas cosas Me parece en plan Entretenidísimo Ahí Los cabales estos Los enemigos tochos Grandes Raros Legionarios Así Impresionantes Los centuriones estos Ahí encima Con nombres ahí Como los romanos Ahí Todo muy impresionante Este tipo que vuela Que lanza granadas Y toda la cosa Pero tampoco Esto también O sea Es más Algo que no sabría decir Si es bueno Es malo Es Si este juego es Muy flojo al inicio Y que va aumentando Progresivamente Eso es algo Que no sé Si Creo que podemos Tomar tanto Como algo bueno Como algo malo El hechicero No El hechicero Va adelante O sea Eso no me gusta El hechicero O sea Y me gusta más Poder pegar Saltos Así Lo dudo Nada Es invencible Pero esperará Vamos a proteger A nuestra gente Cueste lo que cueste Wow O sea 13 minutos Me tomó el rumor Ahorita Creo que 30 40 minutos Fueron para llegar Aquí la otra vez Vamos a ver En cuanto me paso Estas oleadas De porquería Ahora Yo voy para acá Que me digan Ya que usa Mi poder principal Pero nosotros Somos mejores Vamos a defender Esta zona Hasta que el último Civil haya evacuado Dita un morbo Ataque Protéjase Detrás de mi escudo Y ahora Ahora sí ¿Qué? O sea Mi ataque Es agarrar así Y pumba Uno Uno Y entonces Espero que Algunas cosas Segan como Yo creo Que van a hacer Porque si no Un poco jodido Va a estar esto También También cree que Esta zona Va a ser un poco Distinto Por el tema De que bueno Somos hechiceros Ya sabes Hechiceros Magos Lo que sea ¿No? Cosa extraña Pero la verdad Me gusta O sea Es lo típico ¿No? Vas a un hogar Fragas tiros Y tampoco Iba a querer Que hagan Tres de cada Una de estas Bueno Pudieron Lo que sea Al menos me imagine Y espero que sea Distinto Esto del Esto del Viajero Y eso Yo también Además iniciales Y todo eso Es igual Es muy similar Por no decir Que la misma Todo Pero bueno No importa Otra cosa Mucho es esto De la granada Me gusta esto De la granada De que más que granada Son Hechiceros En plan Que we Que we No está en ninguna Voy a buscarla Yo me encargo De la plaza Vaya con Icola Busquen al orador Cuente con eso Comandante Muy bien 16 Minutos Llevamos hablando Hasta ahorita Estoy pensando En algo Recuerdo que me hizo gracia A ver este limpiando Aún me sigue haciendo gracia Es como decía Que se me está Cayendo el mundo Encima Pues no importa O sea ¿Y cómo me hizo para mover Estos dos bichos Este bicho Estoy haciendo solo Lo peor es que capaz Que los mató Él Ahí Hijo mío Hijo mío Que la sangre No se No se Mapea Así Que lo vas a empeorar Todo Ay Pobre Es que es tonto Es que Ya lo sabía Es que se sabe Toda la vida Es que este tipo Es tonto Aquí Le lanzan Esto Aquí Cora Estará Aquí Pumba Es una Mada Como nosotros Lo trae Moe Por eso Wow Incendiarios De estos incendiarios No hay muchos En el juego Es más Creo que no Hay casi Creo que Es más Capaz Que eso En esta Mocion Aunque Esta parte Si está Un poco Más currada Si esté Como Bazar de los Chinos En plan Barrio Chino Ucraniano Me gusta Osea En el juego No se suelen ver Muchos Joder Que raro Se me hace Para un Un Salto De los De los Fuertes Si soy De niña Recta Lo peor es Que lo voy a estar Cambiando Entre los Controles De este Mismo Juego Los Poderes De este Mismo Juego Las Ustedes Les gustaría Ver Sol Historia Todo eso Creo que También podría Especificar En plan Me dijeron Que necesitas Un aventón X Cosa O Y Cosa O Cosa X O Cosa Y Misión entrecomidas Misión Secundaria Misión Principal O Casa De Tumbas O Busca De Cofres Aunque Probablemente Todo esto De Las Cofres Lo Lo Dentro De Cámara Y Lo De Las Tumbas Pues Hay Unas Que te lo piden de misión principal o secundaria, ah si por cierto esta tupa tan mona que ven con tanta personalidad, acento sudreño de Estados Unidos de Texas, ay rubia hermosa, pelicorto, ojos azules, pues solo la vamos a ver en esta parte del juego, que yo sepa en lo que jugábamos que estoy casi al final del juego y no lo hemos volvido a ver, iba justo en la misión principal, al final era un personaje muy importante para la trama pero no se los podía decir porque no me jugaba el juego, lo bueno de jugarme en este juego es que voy a tener más oportunidad de poner atención a los detalles, por cierto no hay muchas animaciones en este juego, ahora no se espera cualquier cosa épica menos que tan 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 tan, tengo agua, últimamente tengo mucha hambre en todo, no se bueno se los hago corto, o sea yo creo que va a ser más rápido, nos van a dejar traer en la nave y vamos a disparar a la gente, vamos a llegar, vamos a matar un chingo, nos van a poner una animación, estoy recordando ahorita, no se porque ahorita justo en este momento estoy escuchando la canción esta, everybody to the mambo, mambo fight, it's already in the cinema, mambo fight, mambo number five se llama, si alguien, si alguien interesa, la pueden buscar en youtube, a mi me gusta, últimamente estoy escuchando más música, me estoy ampliando mis gustos, hace no mucho, hace un mes, dos meses tal vez, no más de dos meses, empecé a usar oír y hacer más cosas en inglés, si este mes probablemente, haya empezado más con las cosas en inglés en plan, veo unos pocos youtubers anglo hablantes, hago más cosas en inglés, aparte esto lo hago porque mi inglés está mejorando al parecer, hablo más inglés, entiendo más inglés, no se igual alguien interesa esto, probablemente no, pues si, pues puede ser, pero no se, también no se, más ilusión contarlo y también, nada, pierdo en pensar que tengo admiradores, que no me quiere nadie, pues, no me importa, que mis videos no tienen ni media bicicleta, pues, también, no se, al menos así me desahogo un poquito, hablo, me calmo, y quien sabrá, que misterio sabrá, puede ser un día mi grandía y que mucha gente se suscribe y hacerme medio famoso, que no lo piense, o sea, yo sé que no va a pasar, es que, para qué hacerse ilusiones, es que la cosa de que, es que entrar a YouTube queriendo, queriendo hacerse famoso, es hacerse ilusiones de aire y es quererse fregar la vida, porque, seamos sinceros, o sea, YouTube, lo que quiera uno, pero, fregado, fregado, uno se fiega, aunque yo, por lo general, en YouTube, yo se los abrio la boca, de vez en cuando, y la verdad, me podría montar un canal, yo, si quisiese uno de estos días, me pudiese, me pudiera montar, facilísimo, un canal de polémica, por el simple y sencillo hecho de que, incluso, me podría llegar a confabular con algunos YouTubers que conozco, que son grandes, ahí, o medianamente grandes, y ya directamente grandes, o que tienen un peso en lo que sería todo en plan directos, o, y cosas así, o en plan que se conocen entre ellos, por ejemplo, yo conozco YouTubers que conocen YouTubers que conocen, por ejemplo, a Washingo, miren, si me dice lo más leo, yo, conozco a, un YouTuber que podamos decir con el que me lleve, medianamente bien, creo que podría decir que me llevo bien con mi feminista, mi patrita, mi feminipat, el abuelo, no sé, me suelo pasar por sus directos, me suelo venir de vez en cuando, hablábamos ahí, está bien, él ahí conoce a Strakov, Daiei Strakov conoce a la Lucy, la Lucy conoce a Washingo, o ya directamente, Strakov prova tal vez conozca a Washingo, no, más directo ahí, mi feminipat conoce a la Lucy, la Lucy conoce a Washingo, la, listo, y esa es una forma de la cual yo sé que si un día quiero me pongo, podría llegar a conocer a varios de mi YouTubers, aparte ya de, o sea, no entiendo, el otro día tuve un problema en Twitter, porque, no un problema, o sea, un poco, un grupo de gente que está enojada de decir, de que me dijeran a mí en Twitter, no sé si me importa eso, porque a mí me suelen responder los YouTubers en Twitter, la verdad no lo sé, si acaso les dan risa a mis comentarios, si acaso les sé discutir, si acaso les soy yo, si acaso todos me conocerán en plena y dirán, ah, es esto chaval, aunque más bien creo que muchos de ellos saben, sé que muchos de ellos saben que tengo un canal de YouTube, pero estoy seguro que ni la mitad de ellos saben ni qué subo, ni cuántos subs tengo, porque si no probablemente ni se molestaría en leer mi nombre, vamos, me bloquearían, bueno, que me hayan bloqueado ya directamente están en Twitter, solo dos personas me han bloqueado, y me bloquearon por el motivo más estúpido del mundo, los cuales serían, ¿cómo era que se llamaban estos dos canales? Estoy suscrito a ellos, Ricklock, el trasero de Rick, y Zaya, de la madrugada de Zaya, ¿Recuerdas su misión? Joder, le hice hace 3500 años, y aún la recuerdo, o sea, es que el problema es que claro, como tengo un doble salto muy potente ahora, al menos ya sé cómo es, ¿Qué chingadas? Antes tú te podías parar ahí, te sacaba volando, pero tú podías, pero como quieras, este salto me da asco, vamos, que está funcionando, que vamos ganando, vamos ganando, que lo tenemos locos, lo tenemos loco, de nuevo, mucho que alguien entiende esas referencias, bueno, ahora un nicaragüense, una persona que esté muy, que esté muy interesada en planes de memes internacionales, son noticias, yo como subo ahí ahora, a ver, pues puedo intentar subir aquí, subo acá, subimos acá, subimos acá, vamos, sí, bueno, la cosa, por ejemplo, aunque no lo sé, porque por ejemplo, ni Fem, ni Pat, está suscrito a mi canal de YouTube, según él, por curiosidad, debido a que al parecer, para él, tengo algunas cosas inteligentes, interesantes que decir, y que le gustaría que explorase ese contenido, pero la verdad no lo hago, porque no tengo una computadora, en la cual ni renderizar, bueno, en videos, pero los videos, los subes a 1080, es que los subo a Playstation, tengo Playstation 4 Pro, y bueno, es lo suyo, wow, no, no sé qué está pasando, se fue la luz, de todo el van, se nos fue la luz, pues si quiero, termino, delito bueno, pues es cuestionable, se nos pierde el bichito, eso, en plan, no, lo volteamos a ver en plan, corre, para los que no sepan, toda esa cosa, se llama la luz, y la luz, es como la fuerza del Jedi, son como los, no sé, los estos, si, 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 bueno, bueno, voy a dejar aquí el episodio de hoy, 30 minutos, ya saben, la regla, aparte, parece que termino la animación, la presentación, como siempre digo, como siempre digo, si haces like, comestas y compartas, se agradece, un besazo, un saludo, espero que termino, no voy a hacer que haya una animación, o algo así, si, va a haber una animación, no sé si salgo, no va en el director, segunda vez que me pasa esto, de decir en plan, voy a despedir, y pues no, pues no, pues no, pues te jodes, dicen los juegos, dicen vamos a, una animación, y ando ganas, ando ganas, de estar con una mujer, y llorará, o llorará, desde aquel día, y llorará, y llorará, pensará, en mi amor, como yo, desde aquel día, últimamente estoy mucho de canciones, no sé por qué, me gustan mucho las canciones, soy muy músico, la última ciudad, dos días después del ataque, o sea que, o sea, dos días estuvimos en caernos, o tal vez, nos hayamos desmayado ayer, acabamos de caer aquí, esta escena de acá me encanta, por lo cual, primero que nada, obviamente potencia nivel 10, dañada, 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 no nos dejan, no nos dejan, luz perdida, inventario, pues, un chinga, gremas, triunfos, sí, parece que no se, esperen, no nos, creo que no se guardan las cosas, no lo sé, esperen, no, no me digas, o sea, que ilumen, los fragmentos de leyenda, y el polvo oriente de la otra cuenta, se me quedan para esta, o sea, es llegar y me compro toda la tienda, porque 100.000 de lumen, bueno, usted dirá, es que 100.000 de lumen, no es tanto, si te quieres comprar toda una tienda, lo es, de sobra, en especial ahorita en niveles bajos, y especial ahorita como estamos, bueno, ahora sí, 32 minutos, como siempre digo, si das like, comentas y compartas, os hará eso, un besazo, un saludo, y hasta la próxima, espero que eso se guarde, porque no quiero volver a tener que jugar todo esto mañana, y adiós, ¡Hua!